El problema que hay traigo, Salomón, es que mis hijos están creciendo, están muy cerca de las drogas y me da miedo. Yo te entiendo, yo soy papá de dos niñas, por eso cuando sea jefe de gobierno voy a implementar un programa que se trata de un contrato entre papás, autoridad y jóvenes, para que ellos se dediquen a actividades deportivas y culturales, en espacios dignos, que se alejen de la calle y de los maleantes. ¿Estás seguro, Salomón? Estoy seguro, te lo garantizo. Salomón es garantía.